Ruta al Caribe llega a ustedes gracias a Laboratorios Rigar, Estud Cunhei, García Racing Stables, Estud Carmen Cristina, Hipódromo Presidente Ramón. El último evento clasificatorio para los representantes panameños en Ruta al Caribe se disputó recientemente. Nos referimos al clásico Rubén Oriyac Alfaro y Rubén Oriyac Pérez con una gran victoria del ejemplar Capo Boloco. Una excelente conducción de Miguel Martínez y la preparación de Eligio Fito Ocaña para las divisas del Estud Carmen Cristina de propiedad de José Carrillo. Capo Boloco cubrió los 1.200 metros en parciales de 22.2 para los primeros 400 metros, 46.1 para los 800 metros y un tiempo final de 1.11.3 quintos para el recorrido de 1.200 metros. Veamos lo acontecido en este gran evento estelar dedicado a la familia Oriyac. Muy contento, muy contento Orlando. La verdad es que este caballo, poño, nos dio batalla, lo esperamos, nos equivocamos, corre el segundo clásico, la larga, pero yo sabía que en la corta lo iba a hacer bien. Bueno, me gustó mucho que el pique, a pesar de que salió lento, no fue tan catastrófico como los dos últimos clásicos. Y el caballo al final pues demostró que tiene clase. ¿Listo para el Caribe? Para encima. Excelente. Bueno, la duda era que el caballo no tenía la carrera adentro en la distancia corta, pero el caballo es un gran caballo. Bueno, gracias a Dios nos encontramos el clásico hoy y fuimos con muchas ganas para el 10 de diciembre, para el Velocidad. Diferente del caballo, lo vimos. Sí, se alivió mucho, dolor y muchas cositas que tenía, pero aquí está el resultado. Felices, felices, felices. Felices, felices. Quería darle gracias a Dios por la oportunidad y por la vida, por todo el esfuerzo que me ha dado y la oportunidad. La oportunidad a el señor Carrillo, por la confianza y cada uno de los que trabajan en equipo. Y especialmente saludo a mi familia, a mi esposa que hoy no podía venir. Y meto un poquito el recorrido, ¿cómo fue para el público? Al principio sí tuvo un mal pique, pero conociendo el caballo que no es un caballo explotador. Es un caballo, él es intermedio, a veces pica mal, a veces pica bien. Y entonces no lo apuré, dejé que lo corriera los primeros metros y después cuando cogió un paso, ahí fue por 800, ahí lo apuré un poco. Ahí fui buscando un espacio, ahí al final en la recta ya tenía medio, no sé, bueno, ya en la recta venía cargándome un poco, ahí tuve que esforzarme un poco, ahí para no estorbar, para no buscar un incidente. Díganme, gracias a Dios por ese ganador y saludos a toda la gente de la Ípica al instante. La figura de mi padre fue el primer creador formal de caballos de carrera aquí en Panamá. Por eso en el Salón de la Fama, en la sección de creadores, su nombre está de primero. Después de él siguieron los hermanos Eleta, pero él fue el primero. Fue un Ípico muy ferviente, desde joven. Yo venía con él desde niño, es más, yo vi carreras en el hipódromo de Juan Franco y me retraté con caballos en el hipódromo de Juan Franco. Y vine a este hipódromo cuando estaba en construcción. De la mano de mi padre, yo lo acompañaba y veía toda la construcción de todas las tribunas, cómo se hacía todo. Así que estuve al lado de él toda la vida. Celebrado este evento clasificatorio para la Copa Velocidad del Caribe, en la cual Panamá contará con seis cupos, veamos entonces cómo quedaron los clasificados. Como primer lugar, Campo Boloco, seguido del ejemplar Tomasito, Royal Spirit, Elena de Troya, Mr. Martini y Consultor, ahora a esperar el 10 de diciembre para la gran cita hípica, la serie hípica del Caribe en Panamá 2023.